Vuelve nuevamente desde el corazón de la amazonea Igualdo, toma sabor Vino hueca pomopa, fuimos de cuero y quem Cuimo que ya viste en mi, aunque estande pomopa Vino hueca pomopa, fuimos de cuero y quem Cuimo que ya viste en mi, aunque estande pomopa Y nos vamos bailando, a mi linda parroquia y colonaco Y eso se baila, saltaditos Y desde el estudio, Caldito Producciones Vino hueca pomopa, fuimos de cuero y quem 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 Pito y mi que ponemos pa' mi mo' y te amo pa' Vos dos nadie ve el motel, güera ma' y te vi pa' Pito y mi que ponemos pa' mi mo' y te amo pa' Vos dos nadie ve el motel, güera ma' y te vi pa' Pito y mi que ponemos pa'